Muy contento, muy emocionado, muy emocionado. Aparte veo que está muy organizada la juventud peronista en la capital federal, lo cual es muy interesante, muy interesante. Usted siempre dice que la unión hace la importancia y bueno, también el tema del país. Y hay que unirse con gestos, hay que unirse en las marchas, en la protesta, en todo lo que sea la bandera de la justicia social, hay que estar unido. Y bueno, el peronismo unido después es invencible. Una postura con respecto al tema de impuestos a las ganancias, teniendo en cuenta que es un tema conflictivo en nuestro país. Debe cumplir el presidente lo que prometió. Entonces están jugando a ver cuál es el que queda mejor posicionado para la próxima elección. Eso es de politiquero. Hay que volver a discutir cómo ir sacando el impuesto a las ganancias a los trabajadores, pero a su vez que no caiga la recaudación para las provincias.